¿Tan bonitos se ven los comerciales que dicen en la televisión? Ahora el gobierno federal... ¡Está ahí! ¡No somos dignos de ser mexicanos! Ya sabemos... ¡Estamos liquidados! ¡Aquí les demostramos! ¡A diez pesos para la morra! ¡Otro aumento los impuestos! ¡Y el pueblo durmiendo! ¡Equivocados! ¡Inice! 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 ¡Equivocados! ¡Inice! 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 ¡Una! ¡É ту刻 a los dioses! ¡Acá va Papakoa! ¡Acá va Papakoa! ¡CÁ momentá va.. ¡Gracias!